Sí, precisamente Mónica, como lo mencionábamos ya hace algunos minutos, sale por última vez de Palacio de Gobierno el aún presidente Pedro Pablo Kuczynski, es recibido entre aplausos por los trabajadores. Una escena que se repite, como sucedió el día de ayer, luego que él anunciara su renuncia a través de los medios de comunicación. Se encuentra acompañado precisamente de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. Como lo mencionabas, ya no viste los cernos acostumbrados, de manera más casual. Y lo que se prevé es que luego de este lugar, luego de despedirse de los trabajadores que lo han acompañado durante los casi 20 meses que él ha asumido las riendas de nuestro país, se dirigiría a una casa de campo, una casa de campo ubicada en Cieneguilla, donde él estaría atento a lo que va a suceder a las 4 de la tarde, donde el Congreso de la República oficializaría la renuncia del presidente, luego que ya ayer se mencionara de que aceptaban el documento que a un presidente llegara. Se está acercándose a los trabajadores uno por uno, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, despidiéndose, dándole la mano como gesto de agradecimiento de haberlo acompañado durante estos 20 meses. Hay mucha expectativa también y mucha incertidumbre de parte de las personas que se encuentran en los alrededores, que precisamente están observando esta escena, por lo que va a suceder de aquí para adelante. Sabemos que el que va a asumir las riendas del gobierno va a ser Martín Vizcarra, quien llegaría en las próximas horas a nuestro país. Y bueno, lo mismo va a suceder también respecto a lo que él va a encontrar con el nuevo gabinete, que va a tener que armar y va a tener que definir todo lo que PPK precisamente, o el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, señalaba de que exista una transición tranquila, una transición ordenada que le haga bien a la política. Recordemos que ayer el presidente de la República también señalaba que él presentaba su renuncia debido a que no quería afectar la gobernabilidad del país y a su familia. Entonces, estamos observando en pantalla que se está despidiendo de cada uno de sus trabajadores en lo que sería la última salida de Palacio de Gobierno, luego de 20 meses de haber llevado el país. Suenan las campanas, como algo anecdótico, suenan las campanas a esta hora, casi a la una de la tarde, aquí en la Plaza de Armas. Entonces, muchos están retratando, están grabando con sus celulares también, continúan los aplausos. Uno a uno va acercándose, se da las manos a cada uno de los trabajadores. Aquí hay prensa nacional e internacional que lo han estado siguiendo desde horas de la mañana, donde un presidente se reunió con la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, además de la canciller Cayetana Aljovin. Vemos ya entonces que el presidente, son las últimas, digamos, imágenes que se van a registrar de él aquí en Palacio de Gobierno. Luego de todas esas crisis, levanta la mano y recibe así entonces el último aplauso de todos sus trabajadores. Hay personal militar también. Hoy día, como lo mencionábamos minutos antes, se ha dado el cambio de guardia al mediodía con total normalidad. El presidente había llegado aquí a Palacio de Gobierno minutos antes de las doce, luego de haber estado durante toda la mañana en su vivienda. Entonces, levanta la mano, algo parecido a lo de ayer, luego que se despidiera solo de un grupo de trabajadores. Lo acompaña la presidenta del Consejo de Ministros. Y de esta manera entonces, el presidente se va retirando del Palacio de Gobierno para esperar que el Congreso oficialice su renuncia. Luego de haberla presentado el día de ayer, se va así, ingresa por última vez, borra las puertas del Palacio en medio de aplausos. 20 meses son los que el presidente de la República, pero Pablo Kuczynski, ha dirigido al país con una oposición bastante grande. Desde el comienzo él señalaba precisamente el día de ayer de que no lo habían dejado sencillamente gobernar y que él había querido hacer más. Pero lo que sí es cierto es que está dentro de todo una investigación por la Fiscalía y la Comisión Lavallato, en que se le involucran por delitos graves de lavado de activos y de corrupción con estas dos empresas relacionadas, en el caso Lavallato. Entonces, los trabajadores ya se retiran. El presidente ha dado, digamos, el último adiós a todos los trabajadores. Y esta es la situación que se vive aquí en los alrededores de Palacio de Gobierno. Mónica, adelante contigo.